Hola, mi nombre es Jonah Yukar Espinal, soy terapeuta psicocorporal y facilitador de estiramientos de cadenas musculares y toma de consciencia corporal, lo que viene a llamarse MyFoodness. Bueno, quería daros las gracias en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, a todas las personas que estáis dándolo todo, trabajando en el ámbito de la salud. Supongo que serán momentos de estrés, de mucha ansiedad y miedos también, así que quería enviaros un par de herramientas para bajar la intensidad de la angustia, del estrés y, bueno, lo que vamos a realizar en este momento es un trabajo de estiramiento de toda la zona de la columna vertebral y también una toma de consciencia para relajarse, para encontrarte contigo mismo y darte 5 minutos y también un trabajo de automasaje sobre el diafragma. Para comenzar, te colocas boca arriba con la espalda apoyada en el suelo y te das un tiempo para abandonar todo el peso sobre el suelo, sentir cómo se apoya tu cráneo, cómo se apoya tu espalda, para dejar que el cuello se relaje, que los hombros también estén relajados, la cadera y te das unos minutos para observar tu respiración, cómo se mueve tu respiración en la caja torácica para conectar más con tu mundo interior, dejando las ideas, los pensamientos, dándote este ratito para observar cómo estás, te puedes preguntar cómo te encuentras, porque es un ratito para conectarte contigo mismo, contigo misma. Igual necesitas un poquito más de tiempo, pero bueno, continuamos, te flexiones las piernas, te coges con las dos manos de las rodillas y al expirar, al sacar el aire, acercas esas rodillas hacia el pecho. En inspiración sueltas y en expiración vuelves a probar, también puedes poner la mirada en tu periné, en tu suelo pélvico y al acercar las rodillas hacia el pecho, haces una pequeña contracción del periné, del sexo, del ano para tonificar un poquito esta zona y observa cómo tus lumbares y tu sacro se han resbalado por el suelo, te colocas las dos manos detrás del cráneo, elevas un poquito tu cabeza para llevar la barbilla hacia el pecho, de esta manera abres las cervicales y también presionas los pies contra el suelo para crear lo que se llama una retroversión de la pelvis. Quiere decir que tu pelvis va hacia adelante, te quedas aquí un ratito para abrir toda tu columna vertebral, para que se airee, para que se oxigene, mientras tu respiración continúa en movimiento. Observa cómo se abre la zona occipital, el coxis, el sacro, y si sientes que es muy intenso para ti, también puedes hacer pausas, bajar el cráneo para volver a la posición, tú misma, tú mismo, que no sobrepases tus límites, bastante estás en tensión en tu trabajo. Con la mirada puesta en tu interior, te mantienes en esa posición, dejas la cabeza apoyada en el suelo, la acompañas, sueltas que los pies no estén presionando contra el suelo y continuamos para realizar el trabajo sobre el diafragma. Es un automasaje por toda la parte donde comienza la zona blanda, después de las costillas, ahí se encuentra el diafragma, y así que en exhalación, al sacar el aire, insertas los dedos como si estuvieras trabajando con arcilla. Acompañas con la respiración y si sientes que hay algún lugar que está más presente, que está más en tensión, le prestas un poquito más de atención, porque eso querrá decir que hay ahí un acortamiento, ya sabes que el diafragma es el músculo más importante de la respiración, pero también tiene una connotación emocional. En estos momentos de tensión, de ansiedad o de angustia, te puede ayudar a liberar y a desbloquear alguna tensión que esté presente. Te invito a que estés un rato, que te des un ratito para ti, el que necesites. Y cuando hayas acabado con el diafragma, observa de colocar las yemas de los dedos, haciendo una pequeña percusión sobre todo tu esternón, para darle presencia. Y también colocas las dos manos para darle calor a toda esta zona, a tu ritmo. Lo importante es que estés aquí, que estés ahora, con la consciencia plena, que te puedas dejar acoger por el suelo. ¿Te puedes permitir esta sensación? ¿Puede ser un lugar de encuentro contigo? Cuando tengas bastante, cuando hayas vivido esta experiencia y sientas que tienes suficiente, dejas las manos apoyadas en el suelo y las piernas. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.